Buenas tardes a todas y todos, soy Aleida Tonelli Serrano Rosado, diputada local por el Distrito 19, con cabecera en la ciudad y puerto de Salina Cruz. Actualmente vemos que se ha vuelto una práctica común por parte de diversos servidores públicos o de los medios de comunicación el compartir información, videos e imágenes de las mujeres víctimas de la violencia y los feminicidios, siendo indebidamente expuestas y vulnerando su derecho al resguardo de su identidad y dignidad, pero sobre todo se pone en riesgo la investigación para que pueda ser sancionado él o los responsables del delito. Por ello, desde el ámbito legislativo se volvió sancionable este tipo de conductas que laceran a las víctimas con una pena privativa de la libertad de dos a siete años de prisión. Todo esto con la finalidad de evitar la espectacularización de los crímenes que no se normalice la violencia contra las mujeres, niñas, niños o adolescentes y las personas de la comunidad LGBTTX. Por ello, desde el punto de vista de su servidora, la sociedad en general debemos evitar que se incite al entretenimiento con temas tan sensibles y dolorosos que agrava el daño a las víctimas, pero sobre todo debe existir un gran compromiso de todas y todos los servidores públicos, principalmente el de aquellos que tienen la responsabilidad de investigar los delitos y de los que brindan atención directa a las víctimas para que no sean transgredidos sus derechos en los procedimientos legales donde se lleve a cabo la investigación de los delitos y que no queden expuestos al escrutinio público. Alto a la sobreexposición de las mujeres víctimas de violencia y feminicidios.